Manito te hable claro, te dije que vendría de New York a darte palo Rompiendo esta arima, escenario fuck descaro Si te encuentro disparo, espero que hable claro Que te pare muy bien y nos rompamos el cacharro Cinco nietas en un carro, ocho lo bajan desde el cerro Espero que no estuve raro, que te queman hasta el pelo La calle reconoce mi trayecto Joder chivo lo huele y es que bien coqueto A punta y puño siempre me gano el respeto Le he metido mano al blanco también prieto A punta y dispara mi cholo, dime que pasa Si no caes en el evento te ubicamos en tu casa Disparando el chivolo parado en la terraza Antes corrí de los polios y ahora canto para masas Dime que pasa chivolo No te conozco de nada, tu eres un mongolo En la calle soy KL y en mi casa soy Paolo Igual sueno de polo a polo Te derrumbo como bolo, no brabo en apolo Mételes tu jerga, no menciones a mis cholos Ey, ey, ey Big nigga, Southside, for a nap El chivolo de la carrera de la viola Y me lo digo un holy, Kael on the beat Khalil Alexander, tu terror en el beat Ok, ok, ok Un shoutout para Peter Soltelo Para Dan Tamaro y toda la gente de Brooklyn y del Bronx Ey, Woodside La Buen Boulevard Franklin Avenue Emster Thorbike La de la B San Juan de Miraflores Yo, yo, yo Yo, yo Yo, yo Yo, yo Yo, yo Yo, yo Yo, yo